Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Deja su voluntad, de decir la tierra como en el cielo. El Padre Nuestro... Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hasta siempre, Dylan, y bienvenido, Conan. Parece ciencia ficción, Doña, pero estamos transitando hoy el primer día de la era Milley. Un personaje que hasta hace escasos años nomás oficiaba de panelista económico en la tele y ayer se calzó la banda presidencial. Pero arranquemos por la previa de esta loca, loca jornada de Asunción que dejó Perlitas como para hacer una feria hippie de collares. Y llegó el día. Nunca mejor dicho. Agárrense ahora los pantalones. Fátima, ¿cómo estás? ¿Cómo es? ¿Expectativas? Feliz. ¿Cómo estás, Favier? Feliz, imagínate. Emocionada, alegre, feliz. Que va a venir un presidente que nos va a salvar, que nos va a liberar, que podamos tener y poder expresarnos que ahora no podemos porque todo es represión. Afuera. Habiendo recibido a mi salud institucional. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos son puchero. Yo hago ravioli, ellos son ravioli. Es que mirá. El teléfono. Y vamos a invitar al señor presidente electo a prestar el juramento que marca la constitución argentina. ¡Piesa! ¡Ábrime la puerta! Yo, Javier Gerardo Miley, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina. A veces no diferenciar si es ficción o es real, ¿viste? ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! El fame en Córdoba es el 70-30. ¡Mirá quién venó! ¡Mirá quién venó! Proceda. Que Dios les reventiga. Alabado sea Jesús. ¡Chavo! Alberto después de entregar la banda presidencial. Yo ahora quiero descansar, comer asado, pasarla bien. Les deseo una feliz navidad a todos. Que terminen bien el año. Yo lo terminé de maravilla. ¿Nunca has probado? ¡Parrasadita chiquitita! ¿Vos querés probar? ¿La quiere ver? ¿La quiere ver, Cristina? Pues decían... ¡Ay, no, no! Era más grande de lo que es. Tremenda... Se fueron al carajo. Y una vez finiquitado este amable paso de comedia con coreografía y todo, nuestro flamante presidente se dirigió a las masas. No tiró muy buenas noticias que digamos, pero la gente quería tirar petardos igual. Escuchen, escuchen. Hola a todos. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive. Y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. ¡Vamos, vamos! ¡Criatura estúpida! ¡La mentira! Decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. Peor es laburar. Por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de cinco puntos del PBI, que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. ¡Criatura estúpida! ¡Criatura estúpida! ¡Criatura estúpida! ¡Criatura estúpida! ¡Criatura estúpida! No entiendo qué está pasando. Te prometo invadirte la conciencia. Y la TV pública, ¿sí? Solo va a pasar los Simpsons. Las temporadas viejas. O sea, las mejores. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo. ¡La leche te va a entrar por todos lados! No hay plata. Miley, no hay plata. El público. ¡Olé, olé, olé! ¡Upa! ¡Cuidate, quiero! La conclusión es que no hay alternativa al ajuste. Y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad. El empleo. Los salarios reales. La cantidad de pobres. Indigente. Habrá esta inflación. Pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Se acabó con el siga-siga de los delincuentes. ¡Policía! 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 de la Nación y a Karina Milei. ¿Qué ha pasado? A saludar a un perro. Ah, no te puedo creer. ¡Ay, el perrito! ¡Qué lindo! Ahí bajó Milei del descapotable para saludar a un pichicho, digamos. ¡Ay, qué lindo! ¿Lo puedo tener? Bueno, uno sabe ya lo que representan los hijos de cuatro patas, como dice el presidente de la Nación. Es a ojo al tejo, perrito. Mientras tanto, ¡uh! ¡Me hay el perrito! ¡Qué lindo! ¡Qué loco! ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los paradigmas? Porque antes se viene ajuste. ¡Uff! ¡No! ¡Ajuste! ¡No! ¡Ajuste! ¡Aplausos! En una época era, este, policía, policía, se chuta. Ahora, policía. ¡Estamos llamando los tiempos! ¡Son los tiempos modernos, chicos! Está bien, está bien. Era lo que la gente votó, estamos contigo a la vez a hablar. ¿Qué haces hablando? ¡Está acabo de llegar! 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 ¡De Canin! ¡Vengo desde Canin! Acá, este gobierno se empieza así. Yo acá y vos ahí. Mi amor, ¿qué vas a hacer? No hay silla. Te quedás sentada ahí. No hay silla. Yo quiero mi silla. Te ajustaron, Edith. ¿Viste cómo es la televisión, Edith? ¿Dejás una silla? Te ajustaron. No, yo es el tema. No soy el tema. ¡Es verdad! Vamos a hablar de mi ley y la gente. Estamos contentos. Necesito hacer una pequeña inversión. Necesito hacer una pequeña inversión. ¿Qué hago uno? ¿No me prestas 20 mil pesos? ¡No hay plata! ¿Cómo es que te tengo que decirle? 15 mil. ¡No hay plata! La chava usaba plata para otra cosa. ¿Algunos horneritos tenemos? ¡No hay plata! ¿Viste? Decía no hay plata y la gente aplaudía. Y bueno, ¿qué dice Horacio? Son los tiempos que corren. A vos te encanta esto. A mí me encanta que diga la verdad. El hombre dijo la verdad y la gente aplaudía que decía la verdad. Eso remarcable. ¿Te parece que es remarcable eso? ¿Te parece que eso es valorable? Como que diga... Un signo que dice la verdad después de tanta mentira que nos hemos comido. Vos fijate ya lo que es portar un apellido. Un apetinato dice... ¿Te parece valorable la verdad? ¿Te parece? ¿Te parece que es importante? No, está bien que él dijo la verdad. La vamos a pasar muy mal. Quiero ver hasta dónde lo podemos bancar y cuánto tiempo van a culpar al gobierno anterior. Que también se lo criticaban a Alberto. Cuando Alberto decía es la herencia de Macri. En un momento tiene un límite decir es la herencia, es la herencia, es la herencia. Si no, venimos de herencia en herencia. Bueno, pero Alberto dijo no solo la herencia, dijo la sequía, dijo la pandemia. Bueno, está bien, pero ahora usan la herencia. Y la que ayer era la herencia. La peor de la rueda que dijo la merluza que se... ¿Te acordás que no hay una herencia? No, no, no. Y Alberto se fue rápido, ¿viste? No se quedó ni un minuto. Alberto quedó dibujado. Se le iba el avión. Cállate. Como la foto del saco del... Se le iba el avión, Alberto. Ahora se está haciendo su programa con Maglitti. Me está desmereciendo. Vamos a participar todos. Chicos, ahorremos. Empecemos a ahorrar y a cuidar el mundo. Esperá, que vamos a hablar más pagán. ¿Y qué les pasa a todos estas noches? Están como excitados. ¿Vos viniste excitada? Sí, sí, vine excitada. ¿Vos estás haciendo tu programa con Maglitti mientras todo está... No, no, estoy diciendo. Decíselo a las 6. Me susurra cosas de... Me susurra cosas. Sí, dije que... Pero esto es un programa... ...parte interesada. Hola. Luego, Hugo Moiripino. Hola, programa de la tele en vivo. 27 grados, 20.45. Decilo. Esa es parte interesada, digo. Y es peruca, es peruca, la verdad. No, está casada con un abogado. Está de novia. No, tenemos... Están interesados. No, 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 no grites. Ese era peruca antes. ¿Estás desmereciendo mi opinión pero depende con quién me acuesto? No, pero todos somos interesados. Mirá cómo se dice. ¡Epa! 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 ¿Por qué es lo que está diciendo? Que mi opinión no vale porque en realidad opino así porque me acuesto con nadie. No, él lo dice cándidamente como diciendo... Que desmereces una alinión por quien se acuesta. No, no es por eso. No podés fomentar la grieta. Basta de grieta. Escuchame una cosa. ¿Asumió tu pareja como elegida? Sí. Diputado, sí. Te voy a hacer una pregunta. Cristina Pérez acaba de abandonar por incompatibilidad. ¿Estaría dispuesta a dar un paso al costado? Sí. Hasta que dure el mandato, después volvé. De ninguna manera, ¿no? Sí, hacé como Cristina Pérez. Ahí está. No, yo soy como Fátima. Yo sigo con mi carrera y los brillos acá. En realidad deberías abandonar la radio también. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Sí, sí, ¿de qué vivo? No, claro. No, porque aparte el sueldo no da para mantenerlo. No, la verdad, entre las que gana Cristina Pérez, que bien ganada la tiene. La de Tamara, hay 2-0 menos. 2-0 menos. No es la misma situación. Y aparte para las cosas que opina Cristina Pérez, que te hace victoriales frente a la cámara. Lo tuyo, Tamarita. Yo no me meto ninguna. Yo no me meto ninguna. No me la juego. Quédate. Quédate. Me quedo acá en la silla de la parque. No, en mi silla no. No puedo opinar de política teniendo una pareja. Y ahora que lo decís, la teoría que suspenderla. Licencia, cuatro años. No. Ahí está. Si me pagan, pará. Licencia, me pagan igual el sueldo. ¿Podemos traer a alguien más? Pero Beto, recién la bancabas, te fuiste para allá y ya le pedí licencia. Y viste cómo soy yo, versátil. Cambió de opinión. No me mire mal a mí, ¿eh? Porque ahora el presidente no... Mire, qué bien. Vino con una mirada autoritaria. Yo veo que están bokeando al dirido. Yo avalo al doctor Pagadi. No tenés micrófono. Hola a todos. Yo soy el micrófono. ¿Qué pasó? No hay micrófono. ¿Ya me he sacado el micrófono? Sí. Yo avalo al doctor Pagadi. ¿Cómo doctor? ¿Qué verón eso son? La semana que viene va a tener un nuevo puesto conmigo. ¿Eh? ¿Por qué? No, no, no. Acá están tangos. Una cantidad que voy a abrir ahora. ¡Hoy es el día del tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Acá que corta, no cobra. Así nomás. Y tiene razón. Tiene que empezar de celo. Empezar a importar. Empezar a ver guita fresca. Que ya dentro de poco la vos vas a tener. ¡Aguanten un poquito! Ya va a pedir la guita. Vamos a ir a comprar una cervecita de chino de enfrente. ¿Querés poner? Sí, entre todos. Son 10 por cabeza. ¡Esa viene de un show! ¡No es plata! ¡No se dé que no es plata! ¡Pero no se dé que no es plata! ¡Dale! ¡Nadid! ¡Esa viene de un show! ¡Esa viene de un show! ¡Es que no pone y no toma! ¡Saca todo vos, dale! ¡Claro! No, no te voy a dar. No lo agarró. Ahora. Escuchá bien. Esto siempre...